Bueno, como todos sabemos, el Club de la Vida Argentina está construyendo su salón gimnasio. Ellos ya tenían levantado las paredes y el techo, ya con las aberturas colocadas y todo. El compromiso que teníamos desde el municipio era aportarle el piso a ese salón. Bueno, se le ha dado un subsidio al club y ya en el día de hoy están terminando con la última etapa. Vale decir que va a quedar el piso completamente construido, un piso de cemento alisado hicieron que les va a servir para eventos y también para la práctica de deportes bajo techo. Así que realmente creemos que para esta institución en este barrio es un aporte muy importante y va a permitir que muchos chicos y muchas familias de ese lugar utilicen esta nueva instalación ya en condiciones mucho más confortables. Sí, estas instituciones necesitan continuo respaldo, aparte porque es una obra que viene postergada hace tiempo. Así es, nosotros habíamos subido dos compromisos, uno con el club de la Villa del Panal de aportar un piso que ya se había hecho y había quedado pendiente el compromiso con el club de la Villa que se ha cumplido en estos días con una buena predisposición y un buen trabajo con la gente de la comisión y allegados al club y bueno, un aporte del municipio importante para permitir, digamos, y nosotros estamos convencidos de que todo aporte que se haga a este tipo de instituciones redunda en beneficio de toda la ciudad y fundamentalmente del barrio, ¿no es cierto? Así que es un aporte más de toda la ciudad para que estas instituciones puedan seguir trabajando y brindando una contención a muchos chicos del barrio. Sí, sabemos que el Intendente Avalle se ha preocupado muchas veces en gestionar ante la provincia a través de Daniel Passerini, o sea que para ver si de alguna vez se puede terminar esta obra en definitiva. Así es, y bueno, de cualquier manera este salón está previsto también una ampliación, de hecho si nos fijamos hay un costado que todavía no está cubierto, le van a hacer una cobertura provisoria, pero bueno, el proyecto futuro es seguir trabajando para que el salón quede completamente, digamos, completamente terminado. De hecho ya lo que se ha hecho hasta ahora es un aporte muy importante y va a quedar un salón muy importante que va a permitir realizar muchísimos eventos en ese club. Así es, bueno, son dos oficinas, tanto el Registro Civil como el Juzgado de Falta, que tienen mucho movimiento y generan o tienen mucho movimiento de gente. Entonces un poco haciendo el análisis de, bueno, de distintas áreas dentro del municipio, se ha resuelto alquilar un inmueble contiguo, o sea, acá a la vuelta de la municipalidad, sobre la calle 25 de Mayo, es el inmueble perteneciente a la firma Trento, que en su momento se dedicaban a la comercialización desde vidrios. Este inmueble cuenta con bastantes mejoras que permiten su aprovechamiento en forma total para, en principio, el Registro Civil es juzgado de faltas. También tiene un galpón de depósitos muy importante que nos va a permitir desocupar un galpón de depósitos que tenemos sobre el callejón acá de la 25, de 1 de Mayo, perdón. Entonces ese depósito también se iría a la firma Trento, así que también ahorraríamos el alquiler que se está pagando acá sobre el callejón. Y lo importante de este inmueble que estamos alquilando acá de Trento, es que permite también alguna ampliación futura, dado que tiene unas instalaciones muy buenas que con algún cerramiento muy sencillo, con este tipo de cerramientos en seco que se están haciendo hoy para adecuar una oficina, nos permite tener comodidades para seguir trabajando y fundamentalmente vamos a poder tener buena comodidad también para la gente que está esperando. Quienes visitan el Registro Civil observan mucho movimiento en función del nuevo DNI, el tema del pasaporte, o sea, se ha generado, se ha incrementado mucho la actividad y obviamente que también lo que pretendemos es que la gente que esté esperando lo haga en buenas condiciones, así que también vamos a tener una sala de espera cómoda, acondicionada y debidamente con comodidades para que la gente espere sentada, es un turno de atención y entendemos que toda comodidad que podamos llevar a la gente que está en la oficina va a ser bienvenida y de hecho vamos a descongestionar un poco el movimiento dentro del mismo municipio. Y también es un tema importante, ya hace 6 o 7 meses que el municipio está trabajando un convenio con la Universidad de Villa María, entonces el área que está desocupando el sector donde hoy está el Registro Civil, se va a instalar la gente de la universidad que está haciendo un papel muy importante dentro del municipio y obviamente también necesitan un sector de funcionamiento en el cual ellos también están atendiendo mucha gente que viene a regularizar su situación con el municipio, así que también nos va a permitir esta descongestión, digamos, atender más cómoda a la gente que también viene al municipio a regularizar sus deudas, ¿no es cierto? ¿El convenio por cuánto tiempo es, arquitecto? El que se firmó con la Fermín Atento es por 4 años y obviamente que, bueno, está contemplado también una cláusula para prorrogarlo en caso de que se siga un acuerdo monetario, pero en principio el contrato que se hizo es por 4 años de duración. ¿Tiene alguna idea de comprar el municipio ese edificio? No, en principio no manifestamos ninguna opción de compra, creo que el análisis que se está haciendo a futuro, no lo descarto, ¿no es cierto? Pero es alguna ampliación dentro del propio edificio, o sea, creo, ese va a ser un tema futuro, de hecho ayer en la reunión de gabinete también ya estuvimos analizando el tema como un proyecto a futuro, en principio no está prevista la opción de compra para Trento, no la descarto, a lo mejor en un futuro puede ser motivo de análisis, pero dentro de este contrato no se negoció el tema.